El segmento del taekwondo es un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Hoy es un sábado de puro examen. Hoy tenemos jornada todo el día, mañana y tarde. Por la mañana, bueno, ahora están rindiendo los cinturones azules, rojos, para primer dan y para segundo dan, segundo y tercero, perdón. Y por la tarde, todos los alumnos desde cinturón blanco hasta verde punta azul. Mucha actividad prácticamente finalizando esta primera mitad del año. Bueno, junio es un mes para nosotros de mucho trabajo, porque adelantamos actividades que teníamos previstas para el mes de julio, porque hay un grupo de instructores que van al Campeonato Mundial de Inglaterra. Entonces, eso hizo que adelantáramos algunas actividades y algunas actividades también de julio las pasamos para agosto. Entonces, junio venimos con torneos, cursos, exámenes, masterclass, acampamento. Y bueno, para nosotros todo el año así. ¿Cómo marchan los exámenes de hoy? ¿Qué puntuación le damos? Bueno, y hay de todo. Hay chicos que resuelven muy bien sus cuestiones psicológicas. Hay otros que se frenan mucho por ese tema. Se estresan, se ponen muy nerviosos y les cuestas. Y otros que, bueno, hay que corregir algunas cuestiones técnicas. Pero en general, promediando, estamos muy bien. Del 1 al 10 estaremos entre 7 y 8, que es un buen promedio, considerando que son todos chicos muy jóvenes. En el día de ayer hubo una firma de convenio. Sí, firmamos un importante convenio, un acuerdo marco de cooperación, más que un convenio, con el Centro de Excombatientes Soldados de Malvinas. Ellos tienen un policonsultorio que tienen todas las especialidades médicas. Y firmamos un convenio con ello, donde todos nuestros asociados y familiares de la asociación podrán hacer uso de esas asistencias médicas a un costo muy accesible. ¿Todo más que quiere agregar, Máster? Agradecer a todos los que confían en la asociación, a todos los padres que están presentes hoy acá junto a los alumnos. Y también al Centro de Excombatientes, por darnos esta posibilidad, que no es poca cosa, brindar una cobertura de salud a un costo muy accesible para toda nuestra comunidad del Taekwondo. ¡Gracias!